Si tu vida no tiene solución Y no puede más con tu dolor Te preguntas como ser feliz Donde encontrarás un poco de alegría Te presento a un amigo fiel Que su nombre es amor y su apellido es vida Jesús, el que me ha ayudado Cuando todos me abandonaron